La disco está rellena, caigo con el copo por las nenas Tú eres de las que se baila todo lo que suena La que lleva la música en las venas Este ritmo es pegaboso, está chicloso, contagioso Y cuando estás tú, yo más me lo gozo, sabroso Cuando el día está fuera lluvioso y nos metemos pa' la disco Y se siente calumbroso Esto se puso caliente, está bueno el ambiente